Quedó algo pendiente porque además, ¿alguien se puede comunicar con Jairo? ¿Él estará viendo la tele? Tiene un WhatsApp comercial, sí. No me contestó, obvio. Oye, ¿y a ti te contestó, José? ¿Está viendo la tele? Ah, ya, ya, genial. ¿A la cámara 2 o a la cámara 1? A la cámara 2, Fernanda. Mira, Jairo te está viendo en el lugar donde está trabajando y me encantaría que tú le enviaras un mensaje aquí desde el estudio en la que hicimos todos, donde él debería haber estado. Sí, pues. Ya dile. Hola, Jairo. Eres una persona maravillosa. Te quiero mucho y espero algún día conocerte. Un gran beso. ¡Aquí somos todos! ¡Ay, genial! Yo creo que Jairo ahora sí que se crea un rockstar. Imagínense, nosotros pensamos que no, que pasaba Piolita, pero resulta que, no, pues tiene una fan. Hola, ¿cómo está ahí? ¿Cómo iba a faltar hoy? ¡Me perdieron! ¡Me perdieron! ¡Aquí los sueños se cumplen! ¡Aquí es! ¡Linda, Renan! Abraza a la Jairo. Quédate ahí. Quédate ahí. ¡Qué emoción! La Fernanda estaba tan contenta cuando venía al estudio y Jairo le habló. Cuando lo escuchó solamente y estábamos haciendo el móvil, ya está emocionada. ¡Oh, estoy súper! No me voy a emocionar, pero mira. Qué bueno que está mi jefe acá y está todo el equipo. Mira, el primer capítulo de Aquí Somos Todos estábamos en San Bernardo. Estaba con Max Collado y yo estaba muerto de miedo, Priscila, Fernanda. Estaba muerto de miedo, dame la mano. Igual que hoy día, tiritaba. Y me acuerdo que me tocaba salir a mí y yo estaba muerto de miedo. Y yo me meto a un baño que había ahí, chiquitito, y yo digo, Dios, tú me trajiste a este lugar. Yo no sé qué mierda le hago acá. Y tenía mucho miedo. Y yo le decía, Dios, yo lo único que quiero es poder inspirar que otras personas puedan replicar lo que vengo haciendo hace mucho tiempo. Entonces, lo que pasa hoy día es como la respuesta de Dios, ¿cachai? Que lo podemos replicar, lo que venimos haciendo tanto tiempo en el programa con niños como la Fernanda y tantas personas que nos miran. Así que, Fernanda, muchas gracias. Estoy pero feliz de poder conocerte. Gracias. Ahora le puedes decir en persona todo lo que le mandaste a decir por la tele. Fernanda, dile nomás. Dígame. Eres una persona maravillosa. Jairo, te quiero mucho. Yo también, mi amor. También la quiero mucho. Oye, Jairo, con esto después ya tú ya te podés morir tranquilo. Yo ya me puedo morir tranquilo. Sí, porque es lindo. Es lindo lo que el programa puede generar y sobre todo en niños, que no es nuestro futuro, sino nuestro presente, como siempre lo decimos acá en el Aquí Somos Todos. Y mira, estoy tiritando. Estoy tiritando igual que a mí. Oye, espérate, no te quiero decir que Jairo hoy día se puso esta chaqueta. O sea, siempre vende con poleras, camisas medias, guayaberas. Es verdad, y quiero agradecer a Juan Pablo, que era el toque me la prestó. No, contento, muy nervioso. Yo no pensé que iba a estar nervioso de conocer a la Fernanda, pero aquí estamos, por Fernanda. Para seguir activándonos y una nueva activadora, jefe también, del Aquí Somos Todos. Oye, mira, siéntate aquí, porque el viernes tú ya empezaste a reemplazarme y lo hiciste regio. Pero siéntate aquí. ¿Viste la nota de la Fernanda? Sí. ¿Conociste la casa de la Fernanda? Conocí la casa de la Fernanda, y eso es lo que quiero decir. Me voy a escuchar un poquito más a la Fernanda. Conocí la casa de la Fernanda, yo ya empecé a investigar desde mucho antes. Desde hace... De cuando mi jefe ya dijo que iba a venir la Fernanda, yo estuve mirando fotitos. Vi lo complejo para ti que es algo que puede ser tan sencillo para nosotros que poder ducharnos. Así que le tengo una pequeña sorpresa también a la Fernanda. Sí, una de las cosas que... Mira, una de las cosas que nosotros vimos ahí en la nota, vemos cómo la mamá la traslada para poder ducharla, porque claramente la casa no está habilitada para que ella se pueda desplazar libremente. Y ahí hubo un tremendo esfuerzo, no solamente el riesgo de la Fernanda de que se le caiga, sino también un riesgo para la mamá. Así es. Voy a sentar bien. Mira, Fernanda, que tenemos que mirar a la cámara noticia, porque yo llevo casi tres años en el programa, pero todavía no miro la cámara. No, porque ahora con tu rol de conductor... Mira, ahí está el baño como tú puedes ver, Priscila. Y lo complejo que es poder, por ejemplo, traer a la ducha, porque obviamente estas tinas tienen más de un metro de altura, un metro aproximadamente de altura. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué se puede hacer? Hay que sacarlo. Hay que sacarla literalmente y poner un cubículo o un tipo de estas cabinas... Con una ciquita para que ella se pueda sentar y pueda ducharse de una forma segura y tranquila. ¿Tú sabes hacer ese trabajo, Jairo? ¿O qué te parece si Jairo trabajara en tu casa? Como sería maravilloso. ¡Maravilloso! Bueno, gracias, Priscila, porque esa es la sorpresa. Mira. A ver. Nosotros, yo cuando se los comenté a los chiquillos del mejor cambio, todos prendieron con agua, porque conocieron tu historia también y les conté también, y están viendo el programa acá. Así que nosotros, con el mejor cambio de tu vida, vamos a ir a tu casa, uno, a pegar la pera, obviamente. Y lo segundo, nosotros vamos a sacar esa tina y vamos a poner un módulo especial para que tú puedas ducharte solita y tranquila y segura. ¡Ay, qué lindo! ¡No, no llores! Ven, ven acá. Oye, nos llegó un video. Sí, mira, mira. Atención. Atención, nos llegó un video. Hola, Fernanda. Soy Catalina de First. Quienes, esperamos que encuentres muy bien. Escuchamos tu historia y es por eso que queremos hacerte llegar este regalo. Queremos ser parte de tu cuidado y tu bienestar día a día. Esperamos que te sirva un montón. De parte de todo nuestro equipo, te mandamos un gran abrazo. Se pasaron. ¿Por qué? Porque nosotros, mira, para que lo entienda bien la gente, vamos a hacer el cubículo. Párate nomás, párate nomás. Vamos a hacer el cubículo ahí especial para ella, pero además necesita una silla para que ella misma se pueda sentar en su sillita y vamos a dejar obviamente la ducha a su altura y ella se pueda duchar solita ahí y sin tanto la ayuda de la mamá porque está creciendo ya la Fernanda. Así que vamos con todo, querida comunidad. ¿Qué te parece, Fernanda? Buena sorpresa trajo Jairo. Sí. ¿Te imaginaste que ibas a ser protagonista de este capítulo? Porque ella venía solamente a conocer las instalaciones, a ver cómo nosotros trabajábamos, pero te has convertido en la protagonista de este capítulo. Gracias, Jairo. Oye, y me tenían, como si se tiró era acá atrás, yo escuchando. Desde las dos. Absolutamente todo, desde las dos de la tarde. Desde las dos de la tarde. Por lo mismo, Rodrigo Bustos también quiere hacerte entrega de un obsequio. Así es. Bueno, primero Fernanda, estamos muy contentos que estés acá. Cuando nace la idea de invitarte fue porque de verdad, cuando miraste a la cámara y dijiste que eras fanática de este programa, no teníamos otra cosa más que hacer que invitarte a ser parte de lo que somos. Somos un equipo que tratamos de humanizar la televisión. Somos un equipo que tratamos de ayudar a las personas, a nuestra sociedad, para hacer un país mejor. Porque eso es lo importante de este mensaje. Tú quieres ser doctora, estamos seguros que lo vas a lograr porque los sueños están para cumplirlos. Y siéntete absolutamente con una familia detrás, además de tu hermosa familia que tienes, de tus papás, tu familia en general. Pero también, hoy día conociste otra familia. Y hoy día te invitamos a que seas parte de esta experiencia. Y estamos de verdad súper, súper contentos, Fernandita, de haberte conocido. Y tenemos este regalo para ti. Que lo abra. Me gustaría que lo puedas abrir. Que lo abra. Que lo abra. Ayúdale Jairo, porfa. Rómpelo nomás, rómpelo. Rómpelo nomás. Yo te ayudo. Eso, ayuda a la Jairo. Yo te ayudo. A ver, ¿qué es? No tengo idea. Esto es para que lo pongas en tu habitación. A ver. ¿Verdad? Por favor, Priscila. Ah, se pasó. Uy, qué bonito. Muéstralo para ti. Muéstralo. Déjalo, por favor, Pris. Déjalo a la cámara para que lo pueda. Mira, un certificado. Os otorga el presente reconocimiento a la señorita Fernanda Ignacia Sepúlveda López. Como integrante honoraria del equipo Aquí Somos Todos. O yo lo voy a tener aquí. Yo lo voy a tener aquí. Soy miembro de la Aquí Somos Todos, Fernanda, para ti. Pero no es solo eso. Así es. Doctor Molina. Me hace remontar cuando yo también tenía un sueño como tú. Eso es tan importante, creer en los sueños. Ahora te queremos dar un empujón en eso, para que vueles alto. Para que creas en tus sueños. Desde hoy día, para nosotros, eres la doctora del buenos días a... O sea, de la Aquí Somos Todos. Aquí Somos Todos. Fernanda Sepúlveda López. Por favor. Su delantal. Doctora. Bravo. Mira qué lindo. Ya tienes tu delantal de doctora. ¿Te gustaron los regalos, Fernanda? Sí. Aquí somos todos humanos. Bueno, nos equivocamos, nos soñamos juntos. Muchas gracias a todos de este equipo. Muchas gracias. No, Fernanda, muchas gracias a ti. Mira, te entrego tu reconocimiento. Y tu delantal. Y tu delantal. Porque después te lo vamos a poner para ver que te quede bien. Yo me imagino que la producción debe haber pensado en eso también. Y si no, cualquier cosa lo cambiamos. No hay ningún problema. Oye, Fernanda, ya que también estás en tu rol de conductora hoy día al lado de Jairo, ¿te parece ir a una pausa? Sí. Vamos a una pausa. En Aquí Somos Todos. ¡Ya volvemos!